¡Suscríbete! Estamos con la pupita Que dormimos Estas caras de Descansadas y felices Mirá tu cara de que dormiste 12 horas Playera Bueno Les voy a mostrar lo que es la vista atrás O sea, estamos acá Yo no puedo volver Así que amo mucho a mi país Pero Esto es realmente el paraíso Huito verde Que estoy de a poco animándome Porque Os, cuito de naranja Me cuesta Mis amigas lo toman todos los días Y por eso estoy intentando Por ustedes, Flor y Je Los espero Bueno Les quiero también Recomendar algo Que me parece clave para viajar Si bien hay mucha gente Que es muy expeditiva Y le encanta mirar Buscar y demás Siempre, viste, cuando viajaste Queda la duda de si Estaba bueno este lugar o no Está bueno para ir con chicos Saqué un pasaje barato O podría haber conseguido algo mejor Bueno, para todo eso My Ariadna Nos dio una mano enorme Me ayudó Porque yo estaba Medio que ahí Que no sabía para dónde ir Me ayudó un montón Encontrar, por ejemplo El mejor rental De Playa del Carmen Bueno, hoteles Todo, todo lo que quieras Ella te puede dar una mano En todo el mundo Para Para organizar tu viaje Con mucha más tranquilidad Así que les voy a dejar Acá la arroba Sobre todo si viajas en familia Bueno, si viajas en pareja También Pero Yo cuando me dejo en familia Quiero estar tranquila De que va a estar todo perfecto Les dejo acá Buen provecho